Como agua purificas Como arnas de arena Esvaneces mi condena Como aire queda viva A lo que ella no respira Soplas nueva melodía Te necesito como siempre Y más que nunca Quiero verte Jesucristo de mi corazón Toma todo lo que soy Aquí estoy Quiero darte un beso Un momento juntos es mejor Que una vida sin tu amor Aquí estoy Quiero darte lo mejor Como fuego No te apagas En la noche más oscura Permanente esperanza Como roca Edificas Edificas Mi corazón Mi corazón Toma todo lo que soy Aquí estoy Quiero darte adoración Un momento juntos es mejor Y una vida sin tu amor Aquí estoy Quiero darte lo mejor Quiero darte lo mejor Quiero darte lo mejor Tu mereces lo mejor Tu mereces lo mejor Te mereces lo mejor Te necesito como siempre Y más que nunca quiero verte Te necesito como siempre Y más que nunca quiero verte En tu tristeza que mi corazón Toma todo lo que soy, aquí estoy Quiero darte a oración Un momento juntos es mejor Que una vida sin tu amor Aquí estoy, quiero darte lo mejor Aquí estoy, quiero darte lo mejor No me voy hasta darte lo mejor Te necesito como siempre Y más que nunca quiero verte Te necesito como siempre Y más que nunca quiero verte Y más que nunca quiero darte lo mejor Y más que nunca quiero darte lo mejor Lo mejor Aquí estoy, quiero darte lo mejor No me voy hasta darte lo mejor No me voy hasta lo mejor No me voy hasta lo mejor No me voy hasta lo mejor